Hablemos un poco de este material es un material un vinil llamado imprimible el cual resiste el agua y tiene una que otra característica que a medida que pase el vídeo que avance el vídeo vamos a ir explicando es uno de los materiales por cierto más brillantes del mercado vamos luz ayúdame es uno de los materiales más brillantes y de alguna manera más resistente del mercado uno de mis materiales favoritos por cierto y por qué favoritos siento que imprime mejor que un fotográfico no solamente lo siento si no lo veo que tiene mayor resolución el papel tiene resolución claro que sí en todo caso les doy un ejemplo cuando uno imprime el papel fotográfico y imprime una hoja bon por más alta resolución que le pongas a ambos o calidad siempre el fotográfico va a ser mejor porque porque tiene una mejor resolución pero ese es otro tema verdad es otro tema entonces este este no lo puedo decir papel porque es vinil es un plástico es bastante bueno no solamente por su impresión por su brillo por su resistencia porque por su resistencia al esfuerzo físico el esfuerzo mecánico por su capacidad para resistir el agua pero también tiene uno que otro detalle que vamos a empezar a explicar desde cómo se imprime hasta qué consideraciones finales podemos tener si sin nada más que decir soy Renzo Mendoza de Sinergia Boutique y vamos a empezar a explicar paso a paso un poquito de este material ok ahí vamos este tutorial está dirigido hacia usuarios de mac y usuarios de pc al lado izquierdo tenemos el cuadro de diálogo que Epson nos presenta dentro de un sistema operativo de mac y al lado derecho tenemos el cuadro de diálogo que Epson nos presenta en un sistema operativo para pc este tutorial ha sido hecho en una mac por ende el derecho el lado derecho es solamente una imagen representativa entonces lo donde vamos a empezar es en el tipo de papel que el tipo de papel y la calidad son los más importantes de tener en cuenta para imprimir este vinil imprimible el tipo de papel debe estar seleccionado en photopaper glossy solo photopaper glossy no ultra premium no nada de eso solo photopaper que es la opción más básica de una impresión en papel fotográfico en calidad lo vamos a dejar lo que nos viene por defecto en este caso calidad sin subirle ni un gramo de calidad a esto que lo dejamos ahí en calidad el equivalente en pc a lo que sería estándar ahora nos vamos a pc empecé en tipo de papel no vamos a poder mostrarlo ok no vamos a poder desglosar el menú porque es solamente una imagen pero en este espacio de tipo de papel le vamos a poner al igual que mac le vamos a poner photopaper glossy photopaper glossy en calidad lo vamos a dejar en estándar no lo vamos a subir lo dejamos en estándar no alto no muy alto nada de eso insisto no podemos no no puedo desglosar el menú porque es solamente una imagen ok vamos a explicar por qué lo dejamos solamente en estándar y para que la explicación sea lo suficientemente gráfico también vamos a imprimir un vinil que haya sido configurado con papel fotográfico ultra papel fotográfico superior o como les aparezcan a ustedes en su sistema y con calidad más alta muy alta etcétera vamos a ver la diferencia ya tengo impreso el vinil imprimible en modo normal como les he explicado en papel photopaper glossy nada más y en calidad estándar nada más ahora estoy imprimiendo también para efectos del ejemplo un vinil imprimible que ha sido configurado en una calidad superior en papel ultra calidad más alta etcétera y ya tenemos ambas impresiones listas a la izquierda tenemos el vinil imprimible el cual no tiene una configuración excesiva tiene una normal y a la derecha tenemos el vinil imprimible que sí tiene una configuración excesiva tanto en papel como en calidad miren ese acabado espectacular completamente liso muy bonito parece un espejo pero aquí vamos a ver un detalle miren lo logran ver lo logran ver lo voy a poner un círculo logran ver ese pequeño detalle ahí está es un cúmulo de tinta que aún no seca esta impresión ha sido hecha hace aproximadamente cinco minutos pero ese espacio todavía no seca y en el que tiene la configuración normal ya habrá secado vamos a ver ya seco que sucede que en ese pequeño punto está la combinación de las cuatro tintas cian mayenta amarillo y negro entonces demora en secar acuérdense que es un material de secado artificial no es natural por ende el secado demora más de lo normal cuando le ponemos configuraciones excesivas lo que ha hecho la impresora en el ejemplo de la derecha es lanzar muchísima tinta haciendo de que el secado sea completamente lento y a veces hasta ineficaz hay muchas dudas sobre si el vinil imprimible es necesario o no laminar porque tendría que laminarse si es un material resistente al agua porque si una de sus principales características es justamente esa bueno el laminado al frío o al calor no solamente protegen a la tinta del agua en este caso a la tinta al material no hay que protegerlo el material de por sí es plástico e impermeable pero en este caso y en cualquier otro caso con tinta expuesta debemos protegerla debemos protegerla de cualquier arañón cualquier golpe cualquier esfuerzo mecánico exterior los productos por ejemplo que van para los niños al colegio ellos pues este muy cuidadosos no son y podrían arañar podrían golpear vamos a aplicarle agua al que no está laminado el que no está laminado acuérdense que tiene una manchita celeste y equivale al que tiene demasiada tinta recuerdan verdad en el bloque anterior y el de la derecha en sus pantallas este de acá es el que ya está laminado y bueno estaba impreso con una configuración recomendable pero al final de cuentas no pasó nada no se despinta no pasa absolutamente nada todo está normal si ha habido un pequeño desprendimiento de tinta en el que tiene excesiva en el que tiene excesivo excesiva configuración ha sido muy mínima muy mínima pero ahora lo hasta lo rasgo con un trapito y la tinta se queda ahí se queda sin moverse ni un milímetro ahí está por agua vemos que no hay ningún problema pero qué pasó acá qué pasó acá mi uña fue la culpable de la desgracia del vinil imprimible y si con un lapicero lo hago igual qué es lo que sucede de que las tintas si bien es cierto resisten el agua pero no resisten golpes externos sin embargo esta es la gran diferencia de laminado acá no va a pasar absolutamente nada prolongando la vida útil de tu producto en manos de tu cliente tú puedes tratarlo muy bien excelentemente bien lo que tú desees pero sabe dios cómo lo tratará tu cliente empecemos a cortar el vinil que ha sido laminado con laminado al frío recordemos que este es el laminado más grueso que hay en el mercado por ende se corta con la cuchilla número uno para hacer un laminado es fuerte entonces la cuchilla número uno se usa para laminados y la cuchilla número dos para viniles por ende 2 más 1 es 3 y es justamente ese número al que vamos a utilizar para la cuchilla de este corte presión 7 8 9 10 no habría ningún problema yo voy a utilizar 7 empezamos con el corte y aprovechamos mientras tanto para informar a la ciudad de piura la hermosa ciudad de piura que vamos a estar el sábado 12 y domingo 13 de marzo sea ahorita este fin de semana vamos a estar con ustedes llevando nuestros materiales y por supuesto toda nuestra alegría listo ya está cortado ahora procedemos a extraer a extraer lo cortado de su papel de su vinil natural lo vemos lo analizamos reconocemos decimos por acá por allá no por acá no me conviene vamos a retirarlo por el otro lado para que salga más fácil y le encontré el sitio ya está recuerden que está laminado al frío y te va a presentar cierta resistencia pero es súper fácil el laminado al calor pues prácticamente es nada no es una telita puesta encima ese no habría no habría modificación a la hora del corte incluso para el vinil que no ha sido laminado vamos a utilizar una cuchilla número 2 y una presión número 15 cuchilla número 2 presión 15 ok para el vinil imprimible que no ha sido laminado y ahora aprovechando nuevamente este pequeño espacio de publicidad vamos a estar en la ciudad de piura en la dirección siguiente miguel cortés 132 urbanización piura más conocida como la urba a espaldas de la avenida grau por el colegio basilio y por el restaurante oliver con nuestra amiga ligia un saludo para ella por cierto ya está listo el corte perfecto pasamos a retirar esto es mucho más fácil porque se no tiene nada encima y se retira facilísimo se puede insisto se puede laminar al calor si se puede laminar al calor que si se puede laminar al calor y después se puede cortar con un plotter con una cameo si se puede también no hay ningún problema quizás los cortes pequeños puedan traer algún problema de desprendimiento de laminado quizás algunos cortes pequeños sobre todo está listo ya está listas nuestras dos etiquetas que han sido que fueron extraídas del mismo paquete por cierto tengan mucho cuidado con esto que voy a hacer tengan mucho cuidado porque de casualidad se les pueden pegar entre ellos y cuando se pegan lamentablemente lamentablemente te jala la tinta si lamentablemente la tinta es jala y bueno pues te mal logra la impresión si fuese a la inversa pues no va a pasar nada porque el otro es el que está sufriendo el pegado es el que está laminado así que no pasa nada algunas consideraciones finales y por ser finales no son menos importantes es que por ejemplo tú puedes laminar este material milimprimible con el laminado al caliente al calor si si no hay ningún problema lo lamina es eso sí con un nivel bajo de calor porque recuerda que esto es plástico plástico y que lo que le sucede al plástico con el calor se deforma si tú le metes mucho calor se va a donde se va a deformar en ese caso la configuración de corte de nuestro plotter de corte llamado cameo bajaría ya no sería 3 si no sería a 2 porque le puse a 3 recuerden les repito nuevamente porque es muy importante porque es un vinil imprimible más un laminado al frío si el laminado al frío se corta en uno de la cuchilla y el vinil imprimible se corta en dos pues dos más uno es tres por eso que me fui al 3 le puse 7 le pude poner 8 le pude poner 9 no hay mayor diferencia o 10 otra consideración final que que yo creo que es muy importante decir es que es muy bueno este material es muy bueno es de mis favoritos así como hay blanco hay dorado hay plateado y hay transparente como el transparente al final no por ser menos importante sino porque es el único que no resiste el agua ese sí o sí lo debe laminar sin embargo nuestro vinil imprimible transparente si es 100% transparente no es lechoso no es medio opaco y el nivel de impresión también es muy bueno muy bueno al igual que en este vinil blanco en el transparente déjalo secar sobre todo en el transparente déjalo secar mucho más que en el blanco no se olviden déjenlo secar algunas tintas algunas tintas de algunos modelos saben que las impresoras no usan la misma tinta para todas sus impresoras algunas tintas si van a demorar más en secar en más hemos sabido de que algunas tintas no terminan de secar incluso en ese caso considera considera como una opción y dijeron opción considera como una parte de tu trabajo indispensable es laminarlo y laminarlo yo he trabajado en la L4160 y acá no tengo ningún problema espero un rato y se seca se seca por completo a veces las impresoras interpretan los colores por ejemplo el color negro no lo interpreta solamente como negro lo interpreta como la mezcla de cian amarillo, mallenta y negro o sea hacen los cuatro colores en un mismo espacio y eso hace que demore muchísimo más el secado recuerden que este es un material con un elemento o una resina artificial la resina ayuda a que la tinta se seque por eso que de una manera natural no seca sino de una manera artificial ok espero haber sido completamente claro en este vídeo y que nos absuelva todas las dudas sobre el vinil imprimible blanco creo que no hay ningún... ah su pegamento es más fuerte ya lo dije lo vuelvo a decir hay algunas cositas que son muy importantes ¿no? el pegamento es muy fuerte lo puedes laminar la configuración en la impresora ya saben cual es nada en exceso nada en alto nada en muy alto nada porque se demora muchísimo el secado muchísimo además que demora en imprimir un montón y nada pues muchísimas gracias un saludo un saludo muy especial para todos mis sinergianos pronto vamos a estar en la ciudad de Piura ya estamos en unos días en la ciudad de Piura con nuestros materiales y bueno a pasar unos días ricos de sol por allá no son vacaciones vamos a ir a trabajar espérennos Piura por favor vamos con muchísimas ganas de conocerlos y bueno pues conmigo será hasta una nueva oportunidad chao 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 Gracias.